...de tendencia, a partir de su vida, a partir de su vida, a partir de su vida... ...de la gracia, a partir de su vida... ...porque todo ha tenido la vida, un pecho sin vicio propia... ...no importa decir que no se concederá... y no crees el rey de los cabecitos y en mi boca 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 porque todas te dicen bonita porque todos te van a gustar no ha pensado que te desea chica y en mi boca 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 Viena, 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 viena ¡Suscríbete al canal!